No me esperaba la seño defendiendo a su esposo mexicano. La verdad que me tomó por sorpresa. ¡Guau! ¡Compañero! Tú no tienes idea de lo que estás diciendo. Y en el problema que te estás metiendo. Dijo la gallina cocoroco que tienen en la bandera, o sea, la guía. Tremenda arrastrada, tremenda trapeada de piso y cachetada con guante blanco. Si te metes con un mexicano, te metes con todo el país. Y si tienes muchos... ¡Shh! No, no sé ni con muchos huevos. Pon tu bota de perfil. ¡Guau, mijos! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video, oigan. Para nadie es un secreto que México se ha convertido en un país de amores y de odios. Ustedes dirán, ¿cómo así? Pues sí, mientras hay mucha gente que siente una gran admiración y respeto por la cultura mexicana, parece ser que también México es un punto de discordia, de choque y de peleas entre otros países. Especialmente los centroamericanos, me he fijado yo. No sé por qué, ¿eh? Si yo sé que en algún momento inclusive Guatemala hizo parte de México, entonces explíquenmelo. Y también mucho con los hondureños. O no sé si será mi impresión. Ustedes déjenmelo saber en los comentarios. La cuestión es que el día de hoy quiero que me acompañen a escuchar y a ver estos videos que algunos son para defender a México y otros son para hablar mal de México. Así que ahí sacamos las garras. Saquen las garras para defender a sus países independientemente si son de México o no. Hay muchos como yo que, como dice Chabela Vargas, nacemos donde se nos da la chingada gana. O sea, en México. Por eso mi lema, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Ah, ¿vieron? Así que sin más, nos fuimos. Pero antes de eso, recuerden dejarse el like, suscribirse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Alexa López Col. Sin más, como ustedes me enseñaron. A lo que te truje, chencha. Nos fuimos. A ver, vamos a empezar con este. Dice, no creo que debes de estar orgulloso de estar pisteando un lunes con cerveza corriente. A ver, y limpia tu cuarto cochino. Ay, como que al parecer la persona que subió este TikTok está criticando al que lo hizo. Así que, escuchemos. Ultra, Byweiser. Byweiser, hijos de su puta madre. Miren, puro Guatemala, cabrones de pelos parados y la verga. Miren, pura puta barbita, motherfucker. ¿Ah? Pero no somos con los putos mexicanos, que sean Remy Martin, Bucanas, que el patrón y que la verga, nomás el sábado y domingo cuando les pagan hijos de su puta madre. Y el lunes andan pidiendo prestado para tragar marucha, motherfucker. Guanajuato, Veracruz, Guerrero, los inditos de Oaxaca. Chinga a todo tu reputa madre. Los inditos oaxaqueños de que tú hablas, uno de ellos es mi marido de 16 años y la adoro. Así que chinga a tu pinche madre. Él no es borracho. Y las pocas ocasiones que él toma, él no toma esa chingadera que tú estás tomando. Disfruta tu chorro mañana, güey. Porque esta cerveza es para los viciosos. Y él toma puro pinche calidad, güey. No me esperaba la seño, dependiendo a su esposo mexicano. La verdad que me tomó por sorpresa. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Yo creo que siempre ha habido clasismo, inclusive en los temas del alcohol. O sea, que si uno en México dice, alguien está tomando y tiene dinero, ¿qué se supone que debe tomar? O sea, ¿cuál sería un trago así más o menos fino? Porque, claro, en Colombia uno dice, no, que si tomas pola, o sea, pola es como cerveza, o si tomas aguardiente, o si también te tomas un bucano, bueno, no sé. Eso depende. Pero, guau, qué atrevido decir así, los pinches mexicanos que ahí están tomando bueno el fin de semana y pidiendo para la sopa marucha el lunes. Y está fuerte, muchachos. Está fuerte. Y dice Guatemala, y dice una palabra, una grosería en inglés. O sea, ¿quendón está o qué? Qué locura. Pasemos al siguiente video. Dice, sí, son unos delincuentes y no solo los mexicanos piensan que ustedes son una basura. Todo el mundo piensa que son un asco. ¿What? No, 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 esto se va a poner feo, muchachos. Siéntense y prepárense porque se va a poner feo. Sí son unos delincuentes. Bueno, vamos a responder a esa pregunta. Tú dices que todos son unos delincuentes. México. Cifras oficiales. El país. Ok, ya escuché el acento del muchacho. Este muchacho es venezolano. Y alguien está haciendo un comentario. Dice, sí son delincuentes y no solo los mexicanos piensan. Ok, que ustedes son una basura. Todo el mundo piensa que son un asco. Ah, ya entendí. Alguien le está diciendo este comentario a él y él es de Venezuela, ok. Hay que meter toda la droga para Estados Unidos. Pentanilo, cocaína, heroína. Ya marihuana no. Pero todo eso es alcaloide que le destruyen la vida, la salud, la mente. Y todos sabemos las consecuencias que genera la droga en tu entorno familiar. Destruye vida. ¿Quién introduce esas sustancias para acá? Los venezolanos. Es importante leer y tener cultura, amigo mío. A ver, a ver, a ver. Sacan todo. Independientemente de lo que él esté diciendo, que hayan sido las problemáticas a nivel social y económico, como el tema de la producción y distribución de droga. Que, por cierto, también Colombia está muy metido en ese negocio para nadie. Es un secreto que tanto colombianos como mexicanos siempre nos han tachado con esos estereotipos. Independientemente de que eso sea así o no, eso no tiene nada que ver con leer. Porque él... Pero lean un libro. Pero lean... A ver, ¿qué libro leíste tú, güey? ¿Qué libro leíste? ¿De dónde decía que la trama de los capos, la distribución de la coca? O sea, ¿fuiste a clases de calderón o qué? O sea, no entiendo. O sea, ¿qué tiene que leer según él? Todo el dinero. Todos los dólares los sacan de aquí. Millones y millones de dólares. Producto del narcotráfico. Que genera violencia también, por cierto. Y genera delincuencia. ¿Los venezolanos hacemos eso? País número uno en el mundo en fraude matrimonial. México. Les duele. Les duele. A mí también me dolería que me dijeran eso de mi país. No, los venezolanos meten toda la droga apetada unidos. Uy, eso a mí sí, porque coño, somos unas plagas. Guau, compañero. Pero tú no tienes idea de lo que estás diciendo. Y en el problema que te estás metiendo. Porque llamó plaga a un país donde su gente es muy trabajadora, pero también muy patriota. Y sí, lastimosamente nuestros países se han tenido que ver obligados a la distribución de este tipo de cuestiones. Pero ya sabemos que en su gran mayoría es culpa también de las políticas externas de Estados Unidos. Y como Estados Unidos también, con sus armas, han nutrido y han fortalecido estos grupos al margen de la ley. Para nadie es un secreto, pero es la realidad. Pero de aquí a decir que un país es una plaga. Compañero. No sé. Me parece que no debería ser así. Y menos con un país como lo es México. Porque los mexicanos son el puente. El puente para el famoso sueño americano. El famoso sueño de pasar a Estados Unidos. Y se ha demostrado que ellos le han tendido la mano a millones de migrantes. Sin importar de qué país sean, incluyendo Venezuela. Pero no somos nosotros. Son ustedes. Todo el mundo piensa que son un asco. Bueno, aquí en Estados Unidos, hasta donde yo sé, los mismos americanos, los mismos güeros, le pagan ayuda a los venezolanos. Ojo. No soy quien para juzgar. ¿Está de acuerdo o no? Porque yo no soy ciudadano americano. Pero a ustedes le tienen tanto asco a ustedes, que hasta un muro le están haciendo. ¡Ay! Porque créeme, cuando van el tron ahorita, ese muro va. Mientras que a nosotros nos tienen tanto asco, que nos reciben, nos dan papeles, yo tengo TPS. Bueno, está en proceso. A ver, a ver, a ver. Venga, aclaramos unas cosillas. Unas cositas pequeñitas. A ver si les recomendamos algunos libros de historia también de paso. A nivel histórico, es justamente Estados Unidos quien le quita más de la mitad del territorio a los mexicanos. México es un país que tiene muchos recursos, dinero, infraestructura, mano de obra, buena geografía. Son una competencia para Estados Unidos. O sea, es como, sí, quiero que seas mi vecino y quiero que mi vecino esté bien, pero nunca mejor que yo. Es exactamente lo que sucede entre México y Estados Unidos. Entonces, sí, Estados Unidos es tan fuerte con las políticas de migración y tan, sí, tan injusto con los mexicanos porque este era su territorio. Es justamente porque saben que tiene el potencial de surgir y ponerle el pie. Esa es la realidad a Estados Unidos. Esa es la razón por la cual, pues, no quieren permitirles que se les den las condiciones para que surjan y se conviertan en una potencia mundial. Ahora, con respecto a ustedes, hermanos bolivarianos y venezolanos. Estados Unidos se ha encargado de que países como Venezuela y como Cuba, pues, estén en la situación económica en la que están, por todos los bloqueos y sanciones económicas que le han puesto a Venezuela. Y les conviene a ellos que los propios ciudadanos de estos países se volteen en contra de sus gobiernos para continuar con la política de que está mal todo lo que estos gobiernos y estos dictadores hacen cuando son ellos los que los aprietan del cuello porque les cierran las entradas y salidas económicas. Pero esta gente no tiene ni idea. Ese es el problema. No conocen realmente la raíz del problema y hablan a lo pendejo. Proceso, asilo defensivo introducido, social, permisos de trabajo, licencia, ID del estado de Illinois, trabajo en una empresa con puro güerito, tengo una empresa de pintura registrada, que no será la gran cosa, pero ahí voy poco a poco. A nosotros no nos tienen asco. A ustedes tienen 30 años aquí y los deportan con familia y todo, hasta con una casa paga. Y a nosotros nos tienen asco. O sea, nos tienen tanto asco. Los güeros le tienen tanto asco a ustedes que hasta un muro le hicieron para separarlos porque no los quieren. Te recuerdo que los venezolanos apenas tenemos entre 4 o 5 años emigrando a Estados Unidos y no somos ni un millón. A nosotros nos reciben y nos dan papeles, que ese es el dolor de ustedes. Yo creo que a los que le tienen asco y desprecio es a otros. ¿No? Es bueno leer, es bueno leer. Es bueno. Es bueno leer. Y qué bueno que les den estos papeles y estas posibilidades porque aún y que llegan con todas estas ventajas versus otros países como los mexicanos que no cuentan con esas ventajas de tener una licencia, un permiso de trabajo, todas estas condiciones que acabas de mencionar. Aún y con todas esas cuestiones, los mexicanos logran construir muchas cosas. Tienen sus compañías de pintura, de landscaping, o sea, de jardinería, de construcción, ayudan a sus familias en México, construyen sus sueños aquí, en Estados Unidos y en México con todas y esas limitaciones. Imagínense donde les dieran las mismas posibilidades que a ustedes los venezolanos o que otros migrantes que lastimosamente vienen acá y no sacan el jugo al máximo. Y está excelente que les den papeles porque decirles que lo que les arde es que nos den los papeles. No, todos tenemos derecho a cumplir los sueños y más cuando el gobierno de Estados Unidos ha empobrecido nuestros países y eso ha hecho que estemos aquí inmigrantes. Yo solamente pienso que todo en la vida tiene un orden y se debe regular la migración de las personas que se llevan 20, 30 años viviendo acá primero antes que los que acaban de llegar. Eso es lo único que yo pienso. Una vez se regulen en orden, por orden de llegada, porque mientras a ellos les regulan todo automáticamente, hay personas que han vivido acá 20, 30 años sufriendo las duras y las maduras, aguantando injusticias laborales, pagando impuestos, pagando procesos de migración costosísimas y aportando a la economía. Respira, Alexa, respira. Ellos no tienen ni idea de lo que hablan. Ok, siguiente video. Dijo la gallina cocorocó que tienen en la bandera, o sea, el águila. El señor no sabe lo que acaba de hacer meterse con un símbolo patrio en México. Ay, Dios mío, no sabe lo que se está metiendo. Será el maldito país tuyo. Gracias a la porquería del presidente que tenés. Es sin papelita. ¿Cómo te puedo llamar? Hace rato yo dije que no le iba a volver a hacer un video a este zapallo, pero hoy sí que se pasó de lanza y no me voy a quedar callado. Porque no solo se metió con nosotros los mexicanos, sino con las mujeres mexicanas. Y eso sí que no te lo voy a perdonar. Así que agárrate bien, cabrón, que te voy a enterrar. Primero, güey, cómprate un pinche espejo. Porque tú llamas a esta muchacha india de una manera despectiva, pero tú no eres ningún Cristóbal Colón. Te crees el gran conquistador europeo, pero lo único que eres es un gran payaso. Porque si tuvieras tan siquiera dos neuronas en la cabeza, sabrías que ser indígena es algo de lo cual alguien debería ser orgulloso, no sentir vergüenza. Pero tú eres un pelele, un vendido, un ignorante que no conoce ni su propia historia. Segundo, hablas pestes de México y te la pasas insultando al país. Pero jamás olvides cuál país fue el que te mató el hambre cuando venías rumbo aquí a Estados Unidos. Porque si México fuera tan malo como tú dices, lo que hubieran hecho se te hubieran arrestado y te hubieran deportado directo a Venezuela. Pero no, te aseguro que a ti, como hacen con casi todos los inmigrantes, te dieron un permiso para poder viajar por México y con eso llegar hasta la frontera. Y gracias a eso pudiste llegar hasta Estados Unidos. Pero qué triste que ya estando aquí, te volteas y muerdes la mano que un día te dio de comer. Eres un malagradecido sin escrúpulos. Tercero, decir que el águila que está en la bandera mexicana es una gallina, ni da para enojarse, simplemente reír. Porque solo demuestra lo ignorante que eres y lo poco que conoces. Ponte a estudiar un poco de historia y te darás cuenta que ese símbolo nacional que tú insultas ha aguantado muchísimas cosas peores que un idiota hablando pendejadas en TikTok. Y aún así, la águila real sigue a pie y nadie la puede humillar. Cuarto, en vez de andar preocupándote por el presidente de México e insultándolo, mejor enfócate en la política de tu país que está en la ruina. Porque es Maduro, no López Obrador, quien tiene a tu familia pasando necesidad. Pero como eres un cobarde, ahí sí no dices nada. Y por último, quítate esa gorra de Venezuela. Porque tú eres una vergüenza para tu país y lo único que estás logrando es hacerle más daño a tu comunidad. Porque la gran mayoría de los venezolanos son personas trabajadoras, honradas y humildes. Y tú no los representas. Así que deja de andar dando vergüenza y desaparécete de las redes. Así o más claro. Tremenda arrastrada, tremenda trapeada de piso y cachetada con guante blanco. Yo de verdad no puedo creer que existan personas que digan esto y que lo digan de una manera real. O sea, esta gente vive en otro planeta. En otra realidad paralela. No saben en lo que se están metiendo, insisto. Vamos con el siguiente. A ver si este va a defender o también va a seguir hablando mal. Siempre escuchándose con los gaba... Escudándose, perdón. Siempre escudándose con los gabayos también en el fútbol. Gabachos. También en el fítbol. Es que escriben también mal. Son una basura los hondukakas. Hondureños, ¿verdad? Miren lo que dice este vato. Escucha una cosa, viejo. Tú sabes... Este vato. El 25% de los mexicanos le tiran a Centroamérica y más que todo a Honduras. Así es que, viejo Honduras, papá. ¿Oh, sí? Escucha una cosa, le llaman héroe a este vato que voy a poner a continuación. A este le llaman héroe a ustedes cuando en Honduras les decimos pocos huevos. Así de fácil. Y si vos decís que nosotros los vamos por los gringos, es porque ustedes odian a Centroamérica estando pegaditos con Centroamérica. Otra cosa, somos del mismo color. ¿Ah? El mismo color, la misma sangre y ustedes hay mucho, el 25% de los mexicanos le tiran a Centroamérica. El otro es son llevaderos. ¿Ah? Hay muchos que sí caen mal, compa. Así es que ¡Vivo Honduras, perrito! Ya entendí. O sea, él es hondureño y parece ser que estaban hablando mal de él. Bueno, de su raza, no, porque la raza, a veces a mí me gusta siempre decir la raza, ¿cuál raza? La raza humana. Estaban hablando mal de su descendencia ética o del país donde es el Honduras. Y dice el 25% de mexicanos, o sea, con un porcentaje y todo, el 25% de mexicanos hablan mal de los hondureños. Confírmenlo aquí en los comentarios para ver si es verdad o no. La verdad es que no sé. A ver, siguiente comentario dice, no te prestes para eso, paisano. Ellos son de los Estados Unidos. No tienen por qué complacer a los mexicanos que son los más basura, los que más basura tiran. Dice este comentario, no te prestes para eso, paisano. Ellos son de los Estados Unidos. no tienen por qué complacer a los mexicanos. Oiga bien y lea bien, mexicanos que son los más basura tiran. Con todo respeto, no sé si eres de Guatemala o no, no me importa dónde seas, pero si te metes con los mexicanos te vas a meter con todo un país. Eso es muy cierto, porque entre los mismos mexicanos se pueden tratar mal, pero alguien se mete con un mexicano y así todos obviamente van a salir a defenderlo. Si te metes con un mexicano te metes con todo el país. Qué miedo. Debitadamente te digo y yo te respeto, respeto tu opinión, pero muchachos, denle un minuto de fama a este vato. No sé de dónde sea y no me interesa. Un minuto de fama. Saluditos muchachos. Escuchen. México, oigan bien, respetamos a México y nosotros los guatemaltecos hablamos bien de México, mucha saluditos. ¿Vieron? No todos hablan mal de México. Aquí hay un guatemalteco defendiendo y hablando bien de México. Bueno, veamos este último video de esta mujer. Dice, los y las mexicanas son cobardes y racistas y mediocres. Todos morimos. Eso no es novedad. Es común. Ay, la verdad me das flojera, pero te voy a contestar. Tanto es tu dolor, ¿por qué? No sé. Tanto es tu dolor de lo que está pasando en la frontera y eso que dices que los mexicanos somos cobardes y racistas. No, señor, aquí no hay racismo y aquí no hay cobardía. Seguramente tú has de ser uno de esos ardidos que están en la frontera que también anda pidiendo su ropa de marca y su buena comida de restaurantes por andar ahí de huevón. Has de ser uno de esos, ¿verdad? Por eso estás bien dolido y bien ardido acá con nosotros, con nuestra raza. Pero, ¿qué crees? Así son las cosas y así van a ser o te guste o no te guste. Y si tienes muchos, con tu foto de perfil. Y si tienes muchos, no sé ni con muchos huevos. Con tu foto de perfil. No cuenta. Cobarde. Si no, no cuenta. Me imagino que tú sí has de ser, has de ser hombre porque quemas. Y el cobarde aquí es otro que no tiene valor para poner foto. Ve y sácate una selfie y mejor. Sácase, pero sácase a la... Ya. Sácate a la verga. Me encanta. Como cuando están estos memes de manejando. Quítate a la verga. Así está tal cual. Y dice ya, no, vaya, vaya, mi hijito. Se toma una selfie, una foto y suba no porque si tiene muchos huevos para estar diciendo tantas babosadas de los mexicanos que son unos cobarde, racistas, mediocres, bla, bla, bla. Pues vaya y tome una foto y suba realmente su cara. Y es cierto. Y es lo mismo que yo diría para los haters. Aquí cuando están en los comentarios yo digo, pero ¿quién es usted? Identifíquese. Su personalidad, su alma, su rostro. Porque uno tiene que ser frentero. Uno puede decir lo que quiera porque uno tiene que ser frentero y respetuoso. Uno puede decir su opinión libremente porque estamos en un mundo supuestamente libre, aunque a veces pareciera que no, pero dando la cara como tiene que ser. Así que bueno, mijos, mi consejo para todos los que quieran hablar mal de México es que lo piensen muy bien antes de hacerlo porque no tienen idea en lo que se están metiendo. No lo saben, de verdad. Así que, por supuesto que no solamente los mexicanos, sino personas de otros lugares que sentimos afinidad y respeto por la cultura mexicana, por su bandera, por sus emblemas, al igual que lo sentiremos por cualquier otro país que es soberano y que luchó por su independencia, pues no se hagan eso ustedes mismos porque no duden ustedes, no se preocupen, no lo duden que hoy día las redes sociales los van a ser famosos. Se los garantizo que así va a ser. Este tipo de videos que en los que se hablan mal de los mexicanos son los videos que más se comparten para resaltar justamente ese patriotismo y esos colores de la bandera que están representados en el pecho porque un soldado en cada hijo te digo, o sea, eso ya lo conocen. Mis queridos, espero que ustedes hayan disfrutado entre comillas porque se trata de aprender y escuchar de este video. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejarse el like, suscríbanse al canal, activen la campanita, nos vemos en todas mis redes sociales, Alexa López Colini, Corazones Mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao pues, mijos, nos fuimos.